Ya estamos aquí casi listos para la operación Asustado, pero esperemos que todo salga bien, les iré contando Gracias por siempre ver mis videos, por siempre apoyar Esto es un obstáculo, pero de esta vamos a salir mejorados Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como ya pudieron ver en el título, lastimosamente me lesioné la rodilla Y voy a ser sometido a una cirugía El día de hoy les voy a explicar un poco qué fue lo que pasó, cuál es la lesión que tengo Vamos a hablar un poco acerca de lo sucedido, lo que va a pasar, lo que viene Y para que ustedes también estén al tanto, porque puede que vengan algunos cambios para el canal Pero bueno, el día, estoy grabando esto un 5 de diciembre, el 13 de noviembre O sea, también les voy a contar como la historia médica, las idas a los hospitales, cómo me han tratado, cómo me ha ido Entonces, el día 13 de noviembre, ya no se me olvida, en la noche yo estaba jugando fútbol Me la estaba dando ahí de Messi, Neymar, Cristiano, ustedes saben Bueno, estaba jugando fútbol, yo constantemente siempre estoy activo haciendo deporte Si no es gimnasio, estoy jugando fútbol, siempre soy fan de todos los deportes Siempre me ha gustado jugar, distraerme, divertirme Pero bueno, lastimosamente ese día, jugando fútbol, en una jugada Yo recibo un golpe en la rodilla O sea, también yo salto, caigo mal y choco con una persona Y me recibí un golpe fuerte en la rodilla Donde después de ahí me paré y me sonó como crack Y ya ese sonido se me hizo bastante preocupante Ese sonido, o sea, después de ese sonido ya yo no podía caminar bien Yo pisaba y sentía que se me iba la pierna, como que la sentía débil Fue un golpe, ese golpe Después de ahí, bueno, yo me salgo de la partida obviamente, dejo de jugar Y eso fue un lunes, después me pongo full hielo Porque se me hinchó un poco Pero bueno, ya empezó como la preocupación de lo que era lo que tenía Y bueno, fui al médico porque les dije Mira, tengo un golpe en la rodilla, no puedo caminar bien Necesito que me la chequen Fui al médico Yo estoy viviendo acá en Charlotte, los que me siguen saben En Carolina del Norte Fui a Orto Carolina Me atendieron bien, me hicieron la cita rápida Pronto, después del accidente De la lesión Y bueno, yo llegué, me hicieron unos rayos X En los rayos X salió todo bien Los huesos estaban bien Todo estaba fino Pero como yo no podía estirar mucho la pierna Y me seguía con el dolor Me dijeron, mira, bueno Por el lado de los huesos, de las rodillas estaban bien Pero los rayos X no ven los meniscos ni los ligamentos Que eso también son muy importantes Entonces necesitamos hacerte una resonancia Para ver qué fue lo que pasó ahí Ok, bueno, dale Deme una cita para la resonancia Vamos a hacerla, vamos a darle Me la dieron para el próximo viernes 24 de noviembre Imagínense, una semana y dos días Una semana y dos días después Y yo con esa preocupación ¿Qué será que es lo que tengo? ¿Será que me lesioné los ligamentos? ¿Me lesioné los meniscos? ¿Será que nada más fue un golpe? Pasó una semana y media Para yo ir a hacerme los exámenes La resonancia Y bueno, con muchas dudas Mucha incertidumbre Nada que mejoraba Y pues llegó el día O sea, los días se me pasaron súper lentos O sea, en serio, en serio Mucha pensadera Pero bueno Llegó el día de la resonancia Y yo jurando que después de hacerme la resonancia Ya me iban a decir Bueno, nada, me hicieron la resonancia Me metieron en un tubo Me hicieron la rodilla Ahí me hicieron la resonancia Y tal Y bueno, me soltaron Yo después cuando termino la resonancia Le dije Ay, ¿cómo ven los exámenes? ¿Cómo ven los resultados? No, nosotros no vemos resultados Tienes que hacer una cita Para que te chequeen los resultados Yo que nada Otra semana más perdida Y yo sin saber qué tengo Ya habían pasado dos semanas aproximadamente Y yo ni sabía qué era lo que tenía Y todavía seguía con mucho malestar Bueno, me la hice un viernes Me dieron una cita Para el próximo miércoles 29 de noviembre Fue la cita para verme los resultados De la resonancia Pero como yo ya estaba desesperado Como ya no aguantaba Como la ansiedad me estaba matando Yo tengo un amigo en Venezuela Un doctor Se llama Gilberto Ojeda Es súper, súper pana mío Es como otro papá para mí Bueno, yo me hago la resonancia Y les digo Mira, necesito unas pruebas Para yo tenerla Obviamente Yo se les iba a pasar Era el doctor en Venezuela Para que me vaya ya adelantando Bueno Me dieron un disco Lo tuve que comprar Un disco Me costó 6 dólares Imagínense eso ¿Quién usa discos en estos momentos? Mi doctor en Venezuela Los vio el día domingo Y me dijo Mira, Jan Tienes una pequeña lesión En los meniscos Y tienes una lesión importante Una lesión fuerte En el ligamento cruzado Bueno, sí Como bien saben El ligamento cruzado Bueno, se rompió Y para reponer eso Es que tienen que hacer una cirugía Son como unas gomas Que tienen en la rodilla Y una de esas se rompió Las demás están bien Pero eso no se recupera solo Me tienen que hacer Una reconstrucción del ligamento Y ya me dijo Bueno, mira Hay altas probabilidades De que te opere Pero nada Ve el miércoles A tu cita Aquí en Estados Unidos Allá en Estados Unidos Y allá ellos Te confirmarán Fui el miércoles Y literalmente Me dijeron lo mismo Pero en inglés Me dijeron Mira, tienes una pequeña lesión En los meniscos Y tienes una rotura De ligamento cruzado Y lo recomendable Es operarte Porque también eres joven Y no hay muchos riesgos Bueno, nada Yo le dije Bueno O sea Si tengo que operarme Para estar de nuevo al 100% Vamos a darle Gracias a Dios Tengo La oportunidad De trabajar desde casa De hacer videos De grabarle videos A los clientes Trabajo muy poco Con el carro Así que Por ese lado Creo que Es una bendición También Toda esta oportunidad Que me ha dado Las redes sociales Que Obviamente No estoy contento De que estoy lesionado Pero No No tengo esa preocupación De que no tengo trabajo O sea Que si voy a poder Que es una preocupación menos Por así decirlo Pero bueno Nadie quiere lesionarse Nadie quiere estar así Lastimosamente Pasó O sea Pasó Y no se puede hacer nada Y bueno Nada Me dieron la cirugía Para el 22 de enero Yo les voy a ir contando Cómo va a ser la cirugía Cómo me fue Espero que todo salga bien Espero que Les voy a ir contando Cómo son las recuperaciones Tengo que ir a mucha terapia Porque me dijeron Mira Son como 4 meses de reposo Para que vuelvas a estar bien Y bueno gente Llegó El día El día de hoy Me operan Las rodillas Después de Una larga espera Son las 4 Y 24 De la mañana Lunes 22 de enero Bueno Vamos saliendo Para el hospital Tengo que estar A las 5 allá Porque me operan A las 7 De la mañana Asustados Pero Esperemos que todo salga bien Les iré contando Tengo que ir a la mañana Ya estamos aquí casi listos para la operación Ya salimos. ¿Qué hora es? Son las 12 del mediodía y ya vamos en camino para la casa. Salió todo bien. Y bueno, aquí ya estoy acostado en casa. Tengo la pierna dormida. Lo voy a tener así como por 24 horas. El efecto de la anestesia también me tiene un poco mareado, con ganas de vomitar, con náusea. Pero bien, traté de comer un poquito y tomando mucho líquido. Bueno, nada, estoy acostado a ver películas, a editar videos, a contarles cómo es mi proceso de mi recuperación y todo. Y pues salió todo bien, gracias a Dios. Creo que ahora viene la parte más difícil, que es la recuperación, porque tengo que hacer unos ejercicios durante 6 horas al día. Me dieron una máquina, ya se las voy a mostrar, me dieron una máquina donde tengo que... La máquina me estira la pierna y me la levanta, me la estira y me la levanta. Desde 0 grados hasta 90 grados. Entonces tengo que hacer eso 2 horas por 3 sesiones al día. Y bueno... Ahorita como estoy todavía anestesiado, no tengo mucho dolor, pero yo creo que ya el día de mañana sí me va a doler un poco. Igual les voy a contar todo. Gracias por siempre ver mis videos, por siempre apoyar. Esto es un obstáculo, pero de esta vamos a salir mejorados. Nada, gracias siempre por apoyar. De verdad que los quiero mucho. Gracias por ver el video. No, 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 no. Actualización. Estamos ya a viernes. Tenemos casi 5 días. Martes, miércoles, jueves y viernes. 4 días desde la operación. Y ya pude ir al baño y bañarme. Ya me cambié. Es un proceso mediante el cual, pero se logró con mucha ayuda. Gracias a Dios tengo a toda mi familia aquí apoyándome. Me estoy quedando donde una tía que tiene una casa con 3 cuartos y todos en una planta. Normalmente yo vivo en una casa con dos plantas y mi cuarto está en el segundo piso. O sea que iba a ser, ni me lo quiero imaginar, muy difícil subir las escaleras. Pero bueno, gracias a Dios tengo esa oportunidad y estoy quedándome donde una tía en planta baja. Un cuarto nada más para mí. Aquí están mis muletas. Estas son mis mejores amigas. Mis cositas, mis medicamentos. Y ya. Así vamos. Al principio, ahorita en estos momentos no tengo tanto dolor. Porque estoy acostado, estoy relajado, sentado. Cuando yo me empiezo a mover, ahí sí me duele. Pero nada como los primeros dos días. Por lo menos ahorita ya se siente un poco más aliviado. No me estoy tomando las drogas. Los médicos me recetaron opioides. Y no me las estoy tomando. Me las tomé por los tres primeros días y ya. Y pues ha ido bien. Hoy fui al médico. Me quitaron las vendas. Me quitaron las heridas. Me las cambiaron. Las curitas. Y nada, me dijeron que voy mejor de lo esperado. Entonces eso me tiene contento. Probablemente en un mes ya podemos caminar. Aproximadamente son seis semanas para caminar. Pero vamos a ver si en un mes ya caminamos. Y bueno, es un proceso mediante el cual viendo mucho Netflix, muchas películas, editando videos y haciendo esas cositas. Lo básico. Y bueno, esperemos ya retomar el ruedo pronto. Bueno, lastimosamente me tengo una rotura de ligamento cruzado por una partida de fútbol, jugando, haciendo deporte. O sea, no les puedo decir que no hagan deporte porque de verdad que es algo que a mí me gusta. Y bueno, yo actualmente ya le iré bajando un poco con más precaución en tal caso. Pero tampoco, uno nunca sabe cuándo va a pasar. O sea, entonces, en conclusión, no sé qué decirles. Si hagan deportes, no, no hagan deportes. Porque yo pienso que las cosas van a pasar y van a pasar y ya. ¿Qué más? Lo que sí les voy a recomendar es que tengan un seguro. Para los que viven acá en Estados Unidos, tengan un seguro de salud. Es sumamente importante tenerlo. Porque literalmente no sabes cuándo lo vas a usar. Pero cuando te toca, te va a ser de muchísima ayuda. Les voy a hacer otro video para que no se haga tan largo. Cómo es el proceso, cómo son los costos de salud acá en Estados Unidos. Cómo son los pagos, cómo es tener el seguro. Para que vean. Porque de verdad es muy beneficioso. Para darle un adelanto. La resonancia me costó, cuesta. No me costó. Cuesta aproximadamente 1.500 dólares. Y yo pagué nada más 50 dólares. Todo lo demás me lo cubre el seguro. El seguro casi cubre todo. Pero nada, eso lo vamos a ir hablando. Gracias por ver. Hace una semana me operaron la rodilla. Y no saben, aparte de no poder caminar, qué es lo peor que no puedes hacer. Me pusieron este aparato. Y bueno, después de andar en muletas, que es una ladilla, un fastidio. Les digo que lo peor es no poder ir al baño. No poder caminar. Demasiado difícil, demasiado. Tengo una semana operado y he ido al baño una sola vez. No te puedes sentar, no puedes estirar la pierna. Súper incómodo y muy doloroso. Dios quiere y nunca les pase. Les voy a dejar un video aquí. Con la muleta, ven allá. Dale, muera. Bájale y lo limpias. Y no puedo.